Bueno, las jornadas de investigación en ciencias veterinarias tienen como objetivo compartir entre la comunidad de estudiantes, de docentes, de investigadores de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María compartir los estudios que se están realizando, las distintas investigaciones que llevan adelante los distintos grupos que integran esta comunidad conocer sobre esas investigaciones, conocer sobre las distintas instancias en este proceso de investigar sobre la formación que pueden ir haciendo los chicos en esta carrera de investigación, de qué modo pueden participar compartir experiencias de estudiantes que están realizando tesis de doctorado de docentes que ya realizaron estudios de investigación que les permitieron realizar una carrera de posgrado como un doctorado y también compartir conferencias de un disertante invitado que es un profesor de otra universidad, de otro país que nos va a compartir sus saberes. Bien, sin duda que los chicos se interesan por estas jornadas ya que son las primeras en donde se va también, se va a ver el interés de ellos. Sí, sin duda resulta interesante para esto, para ver en qué estamos trabajando, adquirir también nuevos conocimientos, ver cómo se aplican las distintas disciplinas que aborda la carrera y que aborda las ciencias veterinarias, ver cómo se puede aplicar, qué problemas puede solucionar, cómo tratar de resolver problemáticas que afectan a la comunidad, al sector socioproductivo y bueno, de qué forma como médicos veterinarios pueden participar a través de estudios resolviendo esas problemáticas. Entonces, sin duda que resulta de interés para la formación de los estudiantes. Bueno, desde el área de formación integral profesional, contanos, Julieta, cómo han venido trabajando ustedes. Bueno, esta es una idea que queríamos hacer desde el año pasado, no la pudimos llevar a cabo el año pasado, así que estamos muy felices de poder haberla hecho este año con la ayuda de Karina. Uno de nuestros objetivos como grupo es ser como un nexo entre las áreas de investigación y extensión de Villa María y nuestra comunidad estudiantil de Villa del Rosario. Así que estamos felices y de ver también la recepción que estuvo entre nuestros estudiantes y profesores también nos pone muy contentos y seguramente va a ser la primera de muchas. ¿Y ustedes también, como estudiantes, sienten que es una necesidad realizar este tipo de jornadas? Sí, sí, pasa que por ahí mientras vas estudiando no entendés quizás la importancia de hacer investigación o pensás que es algo como muy difícil o muy alejado y tenerlo acá y ver a nuestros excompañeros que ahora ya son recibidos, que están trabajando en estos proyectos de investigación, te hacen dar cuenta que vos también podés ser parte y que en un futuro quizás seas investigador. Bien, con esto quieren ustedes plasmar de que no solamente vas a ser un médico veterinario sino podés encabezarte en la rama de investigación. Sí, es una de las tantas, tantísimas ramas que tiene la medicina veterinaria y saber que podés hacer investigación y que capaz no te gusta tanto la clínica, no te gusta tanto el campo y te encanta el laboratorio, está muy bueno. Muy bien, esta jornada se va a llevar a cabo durante todo el día, recordarnos también cuál ha sido la actividad de todo el programa. Bueno, ahora la mañana es esta jornada de investigación hasta las 12 o hasta la 1 y a partir de las 2 de la tarde empieza una jornada de salud junto a la Municipalidad de Villa del Rosario en la que se van a dar los resultados del proyecto de investigación que se hizo con los casos de COVID que hubo en el pueblo. No, agradecer a las autoridades que permitieron este espacio para poder sociabilizar con los estudiantes y poder mostrarles otras opciones, otras salidas, no solamente como se mencionó de la posibilidad de hacer investigación sino también como la carrera, porque pueden ser veterinarios clínicos y también dentro de sus clínicas veterinarias llevar adelante estudios que traten de solucionar el problema. Entonces, bueno, la idea es un poco abrir la cabeza a eso, así que bueno, agradecemos la posibilidad de contar con este espacio.